llamarse mardugá otro voto de llegatera y de caso aquí el voto beck kaiser procedente de puerto la cruz hay en la venezuela llega 5 ningún gente a constatar ningún radar tampoco a mí de voto aquí un peñero tipo peñero y más o menos 29 para 30 pia con motor yamaha 2 stroke de 140 horsepower y voto aquí aparentemente según pescadoran nana escucha un voto pasa de en carrera de meia noche y es dos horas de anoche dirección aruba si luz no no amiré escucho un voto pasa pues ahora con tres horas de madrugá abate ahora con personal de guarda nos costa está botar contra la costa nani aruba nana topa que boto tres horas de madrugá el momento ei y acaba el motor está botar frío y a boto pegar arriba barranca algún 100 meter para arriba de santana y cacho poco babau de cabeza y ruba mes hora a activar y a comisar pa uaxi por topo corriente apara diferente auto de área de cero colorado ningún dinán por a sospecha a lo por a link la llegada de voto aquí beck kaiser de puerto la cruz venezuela dos cosas porta el voto aquí por hacer corta y nada bien con él y la que venta en un buen voto by the way of algo a bay robes de proceso que la bien pega arriba barranca tu cosa muestra con ilegal a subitera y probablemente también un cargamento de droga personal de guarda nos costa a bay culture tan que la ni gasolín cuta patatín de botó varios porrón varios tanques contenidos de gasolín que tienen a bordo en la bay culture mientras tanto por para también de madrugá pasa que voto en el mes pero estaba imposible pues durante el día el personal de costa también metido en vista waxi nampor ayuda para wakonta sa que voto aquí of wakiko nampor así para ayuda están como este saco voto y guardé pendiente visión y después quizás también pendiente un venta divindici manera tahasi que otro voto nán un día más que debe demostrar que tiene un problema no nos costan en radana poni naquilla radana poni diferente parte dinos isla tu cosa muestra di notas suficientes madrugá el ama acá y full tapota plat poco viento pues estaba dando una suficiente espacio para dar por acá está entrada de un o otro embarcación octavo de dirección arruba durante el día lo que hay en la autoridad por todo poco en el extraño canal no saliendo por de colorado of si acaba tú abandonar el área de una foto persona que no lo ayudan otro voto beck kaiser voto y venezuela está de renta 5 ningún gente a mire voto